La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy 15 de mayo, sábado de la sexta semana de Pascua. Hoy la iglesia recuerda a San Isidro Labrador, el patrón de los agricultores. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Eva Valles, Frank Rodríguez, Crucita Moya, Juan Payano, Adelaida Sánchez, Celeste Acevedo, Ramón Rodríguez, Pedro Vigilo, José Manzueta y Justina Heredia. Hoy ha venido para celebrar con nosotros el Padre Gregorio Berroa de la Parroquia San Pedro Nolasco del sector de Herrera. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Hey, hermanas, hermanos, qué bueno que estamos para celebrar los misterios sagrados que nos transmiten vida, que nos comunican vida. Tenemos muy en cuenta hoy nuestros labradores, aquellos que provocan que la tierra pueda dar su fruto. Gracias a la sabiduría que reciben de Dios, del trono de los cielos. Que Dios les acompañe a todos ellos y puedan, obteniendo el fruto de la tierra, crecer en fe, en amor y en entrega al Dios vivo. Y a ustedes, que Dios también les intruya y les haga fecundos, fecundas con la palabra y el espíritu que escuchamos de Él con esta celebración. Pidamos perdón porque no siempre producimos los frutos. Esperado por Dios, no siempre correspondemos con Él. Ni labramos la tierra en la que somos nosotros asignados para servir. Pidamos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros. Perdona nuestro pecado si nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Intruye siempre, Señor, nuestros corazones con las buenas obras. ¿Para qué? Orientándonos hacia lo mejor, aspiremos a disfrutar plenamente del misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Se acomodan para escuchar la santa palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Efeso, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y era muy entusiasta. Aunque no conocía más que el bautismo de Juan, exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Su presencia, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder. Dios es el Rey del Mundo. Dios es el Rey del Mundo. Aleluya. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del Mundo. Porque Dios es el Rey del Mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del Mundo. Los príncipes de los gentiles reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Dios es el Rey del Mundo. Aleluya, aleluya, su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, aleluya, su palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, se lo aseguro, si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo es quien les dará. Porque ustedes me quieren y creen que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se han parado vuestro pecado con la proclamación del Santo Evangelio. Hermanos, hermanos, estamos ya en las vísperas de la ascensión del Señor. El Señor vuelve a su casa. El Señor regresa al Padre. Ha venido a cumplir una misión. Y Él ya se está despidiendo de los suyos y los está instruyendo. Él hace referencia a la forma en cómo ha venido instruyendo con parábolas, las comparaciones, los ejemplos, que habla mucho del campo, del agricultor. Y hoy precisamente celebramos el día de San Isidro y se ofrece este día a los labradores, a los agricultores. El Señor que hace tantas comparaciones, tantos ejemplos, es a fin de que nosotros, partiendo de la vida cotidiana o de la cotidianidad, lleguemos a lo trascendente, lleguemos a lo más elevado, lleguemos a comprender lo más alto. Y Él vuelve al Padre. Significa que salió del Padre. Y está instituyendo a los apóstoles también como personas que pueden interferir, intervenir, que pueden auxiliar en las peticiones, en las presentaciones de las necesidades. Si ustedes recuerdan esos textos, algunos de los textos por lo menos, en los que Jesús Señor realiza una obra, por ejemplo, la multiplicación de los panes, fíjense que Él tomaba los panes y se los daba a los discípulos, para que los discípulos los fueran distribuyendo y los llevaran a demás personas. O sea que tienen que interceder los discípulos. Parte de la misión, el compromiso de los discípulos es interceder por el pueblo. Interceder. Acudir al Padre en favor de los demás, en favor de los necesitados. Y Él quiere que se afiance esa conciencia. Jesucristo el Señor quiere que se fortalezca esa fe, en que realmente pueden acudir al Padre en nombre. Dice Jesús el Señor que Él, Él le habla al Padre de ellos, pero ya llega un momento en que Jesús mismo no tendrá que hablarle al Padre de ellos, sino que ya el camino está preparado, el canal está abierto, ya Jesús lo ha dejado listo. Ya ustedes pueden comunicarse con el Padre. Eso, ya. A ustedes ni siquiera les llamo siervos. A ustedes yo les llamo amigos. Es así, es así, en ese clima en el que Jesús el Señor nos está intruyendo. Intruye a sus apóstoles para que confíen. En ocasión nosotros hemos leído en la Sagrada Escritura también que Jesús nos dice que Él está en el Padre y el Padre está en Él, en el mismo San Juan. Y que del mismo modo, del mismo modo, ustedes también permanezcan en mí o estén en mí y crean en mi palabra. Y de esta manera entonces ya lo que ustedes pidan al Padre, ustedes van a tener ese campo, ese camino, esa puerta abierta. El Señor no nos pone restricciones, solo que creamos. Él quiere que abramos grande el caudal de la comunicación con Dios. El apóstol Santiago nos hace referencia. El que tacañamente da, tacañamente recibe. O sea, que ese canal con el que usted se abre para acudir a Dios, ese canal usted lo va a tener también para recibir. Si creemos un chin así, pues, bueno, Papá Dios no es tan como nosotros, como quiera y como sea, Él nos da debordadamente. Pero hay situaciones en las que le vamos a pedir algo y como la fe no nos ayuda, entonces quizás no se realice. Pero Dios con otras muchas cosas, como quiera, nos seguirá bendiciendo porque Dios no se limita y no reduce su generosidad y su misericordia a nuestra fe. Él nos da mucho más. Pero hay situaciones que nosotros necesitamos cuando le presentamos a Dios y no tenemos fe, eso no se va a realizar. Porque en muchas ocasiones también el maestro le dijo a la gente, le decía, que se cumpla según tu fe. Y si tu fe es así, entonces, lo elemental Dios nos lo da desmedidamente. Como quiera, Dios nos lo da desmedidamente. Entonces, yo salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Que estemos conscientes, hermanas y hermanos, de que Jesucristo vuelve, pero Jesucristo se queda y ya está con nosotros. Y por eso ha instituido la Eucaristía. Y Él quiere que usted y yo también, como Apolo, tomemos carta en este asunto, de anunciar la buena nueva. Y no a media, sino de corazón, con el alma y con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con coraje, que anunciemos que Jesucristo el Señor ha muerto, pero que está vivo y que va por delante de nosotros. Reciba esa gracia y esa fuerza, ahí donde usted esté, donde quiera que se encuentre. Reciba esas bendiciones especiales, la conciencia y la fe de que Jesucristo el Señor está contigo y que te ama infinitamente y que intercede y que media por ti ante el Padre. Amén. Amén. Presentemos ahora con humildad al Señor nuestras plegarias. Para que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios y dé fruto abundante para la iglesia y para la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los trabajadores del campo vean reconocido suficientemente su esfuerzo y dedicación a la producción de los alimentos necesarios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los cristianos sepamos ofrecer a Dios los dolores e inconvenientes de nuestra profesión, buscando santificarnos en nuestro trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor también para que nos fortalezca en la fe, en el amor a su reino y en el compromiso con Él. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Eres bueno. Por eso acudimos a ti, Señor del cielo y de la tierra, esperando se cumplan las súplicas que en voz alta te hemos presentado. Acoge esas que están en los corazones que tú bien conoces. Todo porque eres nuestro Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar, hoy como en manos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar. hoy como hermanos el pan y el vino que presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar hoy como hermanos hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar ante tu altar oren conmigo hermanas y hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te pedimos Señor te pedimos Señor que en tu bondad santifiques estos dones aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transforme en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque demolida nuestra antigua miseria fue reconstruido cuando estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desvore de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los acángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo lleno lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria Dios del Universo bendito el que viene en nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan en sus santas y venerables manos dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed de todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito alabado sea por siempre Señor Santo eres Señor bendito sea Jesús bendito sea Señor bendito sea Señor bendito sea Jesús del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será llamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre honor y gloria y alabanza a ti que te hace comida que te hace salvación sacramento de vida eterna bendito eres Señor que nos congrega sentona tu mesa para instruirnos para alimentarnos y fortalecernos bendito y alabado sea Señor que nos permite a través de los medios llegar a tantas familias a tantos hogares bendito eres Señor que nos beneficie y nos favorece en todas nuestras celebraciones bendito y alabado sea Señor gloria y alabanzas por llegar a nuestros lechos por llegar a nuestros trabajos a nuestros centros de estudios por llegar a nuestras familias a nuestros hogares a nuestros sectores a nuestros callejones a nuestros campos bendito y alabado sea Señor Dios por ser grande y poderoso honor y gloria a tu majedad santo eres Señor santo eres Jesús bendito seas Señor bendito seas Señor Jesús aclamen el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir de tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia tendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro obispo Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente aquellos por quienes ofrecemos esta Eucaristía dale Señor el descanso eterno y brille para ello la luz eterna y a los que han muerto tu misericordia admítelos contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros Señor Dios y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Nipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Acudamos a nuestro Padre Dios como Jesucristo nos enseña Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor desesperaciones odios, rencores alejarnos de ti y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu y compartan con manos y hermanas un saludo de paz paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Jesús el cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los llamados a participar del gran banquete celestial Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y sangre de Jesucristo con nuestra alma para la vida eterna Amén Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Eucaristía Eucaristía misterio de amor Eucaristía comida del pan hoy le comemos en esta mesa hoy nos unimos al comulgar ven saciáte ven al altar Dios es comida que el Señor nos da ven saciáte ven al altar Dios es comida que el Señor nos da Eucaristía Eucaristía es un regalo Eucaristía es un grande en esta misa en esta misa lo celebramos Dios es comida y comparte su paz ven saciáte ven saciáte ven al altar Dios es comida que el Señor nos da ven saciáte ven al altar Dios es comida Dios es comida que el Señor nos da Padre este es mi deseo que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria la que me diste Aleluya gracias Señor Jesús por querer tenernos siempre contigo y por quedarte siempre para con nosotros gracias amado Dios porque podemos acudir en clima de confianza a ti y a nuestro Padre Dios en nuestra condición de hijos y de hijas gracias Señor gracias Señor oremos Señor después de recibir el don sagrado del sacramento te pedimos humildemente que nos hagas crecer en el amor lo que tu hijo nos mandó realizar en memoria tuya el que vivís reina contigo por los siglos de los siglos amén se acomodan para algunas informaciones un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio la televisión gracias por el apoyo que están dando a estos medios de comunicación a quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida a las hermanas que han estado hoy apoyándonos en la proclamación de la palabra Santa Alicia Rosy a nuestro hermano Cristian en la animación musical y gracias también al padre Gregorio Berroa Bello que una vez más ha aceptado nuestra invitación para venir a presidir esta Eucaristía desde la parroquia San Pedro Nolasco del sector Herrera un saludo a toda esa feligresía y también en este día a todos los agricultores y agricultoras puesto de pie ahora recibamos la bendición el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañen siempre Amén nuestro encuentro de amor y fe ha terminado pueden irse en la paz del Señor Demos gracias a Dios Salud llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti la arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa